Mi gente, les informo que este video es patrocinado por MyDriver, la nueva aplicación de servicio de taxi a nivel nacional en toda Venezuela. ¿Qué es lo que hay, mi gente? Espero que estén cool, espero que estén bien, espero que estén fine. Como muchos ya saben, con muchas manos, yo soy Andrés Ader. Bienvenido una vez más a otro de mis videos. Encuentro un poquito ronco, pero no sé por qué carajo estoy ronco. De verdad, no sé por qué, de pana. En esta oportunidad nos encontramos con... Bueno, ya vieron el título ya. Lucas Modric. El primer futbolista de la historia del Balón de Oro que, habiendo ganado el año anterior, acudía a la gala para entregar su premio. Toca para Modric, 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 da la vuelta, Modric, gol. Un grato de calidad de Lucas Modric. Respeto es en primer lugar. Respeto. El mismo que demostró cuando salió a entregar a Messi su Balón de Oro. Y nada más dárselo le dijo al oído. Enhorabuena, eh. Las personas que me siguen por Instagram, cuando yo lo he publicado, dicen que se parecen mucho a Lucas Modric. Papá, bueno, no sé, salude a la gente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gente. Aquí me encuentro con mi hijo desde pequeño, como esa iniciativa. ¿Les gustó lo que hace? Una presentación muy... Y es interesante. Muy emblemática. Coño, bravo, te he contratado. Bueno, papá, mira, como le digo, básicamente este video se trata de preguntas. Ah, ok. Como si una persona por ahí en la calle le preguntara cualquier barbaridad. Esta pregunta la saqué de Instagram, la hicieron varios de ustedes. Unas más creativas que otras. Hablando en serio, les presento a mi papá, no es Lucas Modric. Hablando con Lucas, no, es mi papá. Pero, ¿qué pasó? Y su hermano no le pasa nada. Oye, vale, yo te voy a decir algo. Sinceramente, será el hermano perdido. Pero usted considera que se parece. ¿No se ha dado cuenta? No, de verdad no me he dado cuenta. Mira, el hombre viene y trae la clásica. No, hermano. Pero usted es madrilista, usted es madrita y... Siempre, desde hace mucho tiempo. Yo pensé que usted era más que todo fan de Cristiano Ronaldo. No, porque acuérdate que el madrilismo comenzó desde Milo Bustavagueño, Hugo Sánchez y todas esas constelaciones que han pasado por el Madrid. Hasta estos tiempos, pues, que sigue siendo la Casa Blanca la que marca la pauta. Constelaciones y todo, palabras que no escuchábamos antes. Papá es un señor muy letrado. ¿Usted lee ahorita? Todavía estoy, sigo leyendo. Papá siempre le ha gustado leer algo que yo no le dejo. Yo soy más visual. Más ve videos en YouTube. Mira, papá, mire, bueno, vamos aquí poquito a poco con las preguntas que tenemos aquí de las personas. Vamos a agarrar una aquí al azar. Aquí pregunta Juliasky. Mira la pregunta que hizo Juliasky. Dice, ¿tu papá es peruano? No, nada que ver. ¿Cuál te fue esa pregunta? No, lo que pasó es que, bueno... Tiene unos rasgos de ese lanzar. Tiene unos rasgos de repente. No, no, acuérdate que nosotros somos etnias fruiculturales, metizajes de los españoles, portugueses. Somos unos metizos. Exactamente. Esa es la palabra. Somos etnias fruiculturales, somos metizos. Entonces, esa mezcla que vino hace más de 300 años nos tomó, por sorpresa. Sí, sí, bueno, no, pero no es peruano. ¿Usted nació? Yo nací en Barquisimeto. Barquisimeto. Un saludo a toda la gente del Estado Lara. Barquisimeto, las barquisimetanas. Ah, ¿usted se creó en Caracas? Sí, toda mi vida estoy en Caracas. Sí, es tuya, me estuvo allá en Caracas, el canal del Alto Malandreo. Aquí pregunta Deiber que si soy adoptado, papá. No, nada. Mira lo que dijo el pana que te presenté hace rato. No, nada que ver, como se dice nosotros, como se dice... No nos parecemos, papá, ¿qué pasó ahí? O sea, como dice, es mi primerío... Mi primerío... Ya, ok. No, tú eres medio pato, ¿no? No, está interrumpiendo ahí la grasa. Dale, babaca, ¿cómo es que dices? No, 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 nada que ver. Mi mamá se dice que es mi primer hijo y mi primer y el último. Y por lo menos como se dice, no. De repente, él se parece a la parte más que toda de la mamá. Sí, 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 me parezco bastante a mi mamá. De hecho, mi hija, pues Andrea, se parece mucho a mi mamá. Hay gente que dice que sí me parezco a usted. Sí, bastante. Hay gente, hay gente. Versión negra. No vale, nada que ver. Mi papá dice que él es negro, hermano. Porque fíjate, nosotros... Usted es negro. He dicho que sí que tiene pecas aquí, en la empadre. ¿Cómo se siente al ser mi suegro y no conocerme? ¿Cómo haces? Mira, yo sinceramente... No se tome en serio esa red, me he preguntado. Prácticamente, con el aire. Esta pregunta es la pregunta, Roda Moffi, hola Roda. Pregunta, ¿cómo lidia con el tema de que su hijo es famoso? Bueno, primero por ahí, la fama tiene Cristiano Ronaldo. Yo soy reconocido. Por cierto, el mejor YouTube de Venezuela. El mejor YouTube de Venezuela, ¿qué opina la producción? Qué estúpido, pero voy a lanzarle el perro de... Oye, te voy a despedir, mi pana. Marca la pauta. No, nada que ver. ¿Cuántos de ustedes le han dicho por ahí de que, ay, su hijo hace esto? Sí, a mí siempre me han preguntado. Oye, mire, vale. De sinceridad te puedo decir que él, oye, mire, vale. Tiene sus cosas... Oye, mire, vale. Hay un acto en él, pues. Hay un acto. Eso no se aprende porque tú sabes que muchas personas quieren hacer algo, pero no está en su esencia. Oye, mire, vale. Papá, por aquí preguntan que si eres de Guanare. Ya respondimos eso. No eres de Guanare, pero vive aquí. Por el momento estoy aquí. No voy a decir la frase fratídica esa del por... Ajá, bueno, en algún momento pues nada, el tío Lucas va a mandar algunos euros para que pueda irse por allá. No, nada que ver. Saludo, tío Lucas. ¿Ese carajo ni habla español? Sí, me imagino que sí. Obvio, ¿no? ¿O habla catalán? No, no, porque él no es catalán. Él es madridí. ¿Los de Barça son? Él es croata y por el momento está en España. ¿Qué es croata? Croacia. Croacia. ¿Qué idioma es ese? Eso era la antigua Yugoslavia, pero cuando hubo la guerra de los Balcanes, se desmembró. ¿Ragnar Lobro, los vikingos? No, no, no. Entonces la parte balcánica, ellos eran serios. No, arrecho, arrecho. Eran croatas, entonces las etnias que tuvieron a ellos, ellos tuvieron una limpieza étnica entre musulmanes, cristianos, bosnios, entonces se desmembró todo eso. Ah, viendo aquí que usted está hablando de cosas que nosotros ni dependientes, o sea, de pana que de vaina sabemos que si las Kardashian. Mi papá pues trabaja en una broma de libros, ¿verdad? Un depósito de libros. Mi papá como que se ponía a leer ahí. Sí, porque yo tenía que leerle porque llegaban los vendedores. Mira, ¿qué le podemos vender a esta persona? Esto, 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 esto. Es como un farmacéutico que pues tiene que saber de las medicinas. Básicamente. Claro. Aquí preguntaban, hermano, ¿qué preguntas tan raras tienen ustedes? ¿Y qué? ¿Por qué no me votó en la papelera? No entiendo eso. No, nada que ver. Pero allá le la vaina la pregunta, no sé por qué. No, no, como se dice. O sea, no sé si se refieren a Manuela. Eso es como un incés subliminal. Sí, eso es una vaina así, pero ya hay que, ¿por qué no? ¿Y sabes qué es lo más arrecho? Que tú dirás, no, esto lo hizo un carajo. Una chamba, güey. Ah, una chamba. Una chamba, man. Aquí me pregunta Nazaret. ¿Estos panas son de aquí? No, no son de un caucado, tal vez. ¿Nas son de para otro lado? Ah, espera que hagan su chamba. Y nadie usa esa vaina, güey. Ahí estoy viendo la red social del Instagram y es bnetpiece.piso.b. Coño, vené, mané, me están dañando la grabación. ¿Qué es eso? ¿Electricía? No, hay que rompera. No, hay que rompera. Eso es internet. Eso es internet, man. Pero están buscando una ruptura de fibra óptica. Coño, aquí en Venezuela... Se arregló. Fibra óptica, no, güey, ¿no? O sea, hay que ser como 500 dólares por instalación nada más. Y lo digo en juego y es verdad. Bueno, ¿qué hablábamos? Que por qué no te voy a lanzar en la papelera. Una pregunta bastante seria. Señor, ¿me quiere de nuera? Venga, y mí no me quiero nacir feo, papá. Una vez se nacido, se me cae el piripicho. Usted es como un mensaje subliminal. ¿Usted sabía que su hijo iba a ser tan jovedor? Pregunta a Vendano2007. De su época de liceo, me imagino que echaba broma y eso, porque como yo no estaba allá, no lo sabía. ¿De pequeño, papá? ¿Notabas qué? ¿Eras jovedor yo así o...? No, bueno, siempre fue muy, muy... Tenía esa inteligencia para armar cosas y eso. El porro. Ya tenía una creatividad y eso y todas esas cosas. Lo armaba. Oye, mire, vale. No, no, eso, no, eso, no, eso. No vale, qué fucking pregunta tan loca, güeyón. ¿Qué pensó...? Ah, esta pregunta es buena. Gabriel, Gabriel. Hermanito, gracias por la pregunta. ¿Qué pensó cuando Andrés comenzó a hacer videos? Es que yo nunca le pedí permiso ni... No, verdad. Yo creo que se enteró ya por allá. ¿Cómo se dice? No, yo nunca supe de... ¿No fue como que, papá? De esas cosas, o sea... ¿Voy a dejar la universidad? No. Para hacer videos. No, no, yo nunca, nunca... Y bueno, cuando lo vi ya estaba encaminado en eso, güey. Mientras que no perjudica a nadie y... Fue una sana diversión, no ha pasado nada. Y no me metas el dedo atrás en videos. Oye, yo como un mensaje subliminal. Sí. No tenemos en contra nada de esa gente que lo hace, pero... Claro, o sea, no somos homofóbicos. No hay broma, obviamente. Ah, porque hay colegas que hacen y llegan a esos extremos y... No, nada que ver. Cuántas, una vaina loca. Pero bien, la gente con lo suyo, chévere. Pero sí, como reforzando lo que usted dice, cuando yo comencé en los videos, ya no vivía con mi papá. Mi papá ya estaba viviendo por otra parte. Pero ¿cómo se enteró? A mí me da curiosidad, no sé. ¿Usted se acuerda de una vez que, primera vez así, como que a alguien le llegó a usted y se creó como que vega? No, yo me acuerdo una vez que estábamos en Caracas. Ah, en Caracas. ¿Ya no vivíamos? No, ya no vivíamos. Entonces como que fue Tayliani que me... Tay, una prima. Tayliani me... Salud, Tayliani. Me mandó un video o algo así, ¿no? Que Andrés estaba cantando. No sé si era un matiñé en un liceo. Ah, claro. Y ahí fue que me hizo esa cosa, oye. Como le decía a Daniel, por cierto, si no han visto ese podcast, que es el primer podcast de Daniel, aquí se lo dejo en la descripción. Como le decía ahí en el podcast de él, este, pues sí, yo comencé antes como que queriendo ser cantante. Ay, me quería como que vega, la de Adri Yankee, ay, pim, pum, pam. Pero entonces, ¿sabes qué? Bueno, todo es un dinerito y bravo. Y bueno, no había por ahí. Me puse a hacer payasada por ahí y se pegó. Y bueno, después empecé a soltar músicas y mi público de los videos empezó como que a... Ay, vega, la música de Andrés. Mira, ya me empezó a picar el zancú. Una vaina que no me gusta de Guanares es eso, los higiene. Esta va acorde a lo que venimos hablando hace rato, que el pana pregunta, ¿cómo se siente de tu papá ahora que sabe que eres bastante conocido? Por cierto, anoche estuvimos en la plaza y, coño, qué chévere, la gente de Guanares. Gracias por el cariño, algunos malartosos que provoca dale, pero todo bien. O sea, no somos homofóbicos. No hay broma, obviamente. La gente que se portó bien. Estamos en una autopista, mi gente. ¿Cómo se llama esta autopista? La Colonia. Esto está aquí en el tinajero, un negocio familiar. Estoy orgulloso de esto. Porque es un negocio que tiene años aquí en el pueblo. En el pueblo. ¿Cómo se siente ahora que sabe que soy conocido? Yo te diría que me siento muy feliz y siempre le doy gracias a Dios por la motivación. Falta es plata, ¿verdad? Por favor, denle clip a los anuncios para que pague más por este video. Que Dios lo compartan. Que acompañe todos sus proyectos y meta, pues. Lucas Modric. Amén, 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 papá. Eso es lo que se quiere. Aquí dice Tiffany, tu papá está como que lindo, ¿vale? Eso es lo que se quiere. Qué locura estas muchachas, ¿vale? Concha, usted tiene que ir para la iglesia, ¿vale? Mira, ¿Brasil o Argentina en fútbol? Bueno, te voy a ser sincero. Para mí... Chai, no te iba a dar. Sonaría algo así como chauvinista, pero... Pienso que lo mejor que le ha pasado a Argentina ha sido Maradona. Independientemente de que lo hagan tildado, de que era un loco y todas esas cosas. Pero siempre fue un hombre que sube controlar la grandeza. O sea, ¿te quiere decir que lo mejorcito que tú a Argentina fue Maradona? Fue Maradona, Maradona. Mira, la gente de Argentina nos odia, papá. No, no, no. ¿Y Messi, papá? Messi, bueno, Messi y Messi le han dado mucha publicidad. Está sobrevalorado. Papá, repita conmigo. ¡Zuuuu! No, yo pienso que Cristiano Ronaldo... Producción está llorando. Como se dice, se merecía. Mira, 800 goles no es cualquier cosa. Y va encaminado a seguir ascendiendo. Somos Team Cristiano, papá. No te diga más. Diga... ¡Zuuuu! No, pero es jodiendo. Es jodiendo. ¡Zuuuu! ¡Zuuuu! Nunca. ¡Zuuuu! Esta pregunta, pues no hace falta preguntarse. Aquí pregunta el pana Daniel, que fue el mismo de la otra pregunta. ¿Zuuuu? ¿Real Madrid o Barcelona? Real Madrid. No, yo sí... A la Madrid, más nada. Zuuuu. Yo te voy a ser sincero. Yo sí he sido más que todo fanático, no de los equipos, sino de los jugadores. Cuando estaba en el Barça, estaba Ronaldinho. Olvídate. Nada de Real Madrid, nada de nadie. Ronaldinho, ni Barcelona. Esta pregunta la pregunta Wilker. ¡Wilker, hermano! ¿André fue planeado o un descuido? No, no, no. Es la verdad, papá. Y lo que uno dice es subliminal. Lo que siempre es como se dice, ya después cuando tú formas una familia, tienen que venir los hijos. Y o sea, como se dice. Si estás enfocado, es tener una familia. Ahí variando mucho, ah. No respondió, sí, sí o sí, no. Que lo dijo bonito, pues. Cuando no era planeado, pero lo dijo lindo. Ah, bueno, che, papá, qué bueno. Tu papá es Lucas Modric. Qué malo, ¿no? Papá, digan la verdad que usted se viene de allá. Claro, hay ciertas personas que tienen ciertos ecos, aparentes. Aparentes, pero nada, que veo. Sí se parece, pero no es Lucas Modric, bro. Que falta de respeto. ¿Sabías que a tu hijo le gustan los tipos? No, no eres serio. Mira cómo se me ponen las picadas, producción. Mira cómo se me ponen. Me pican que si los... Esto es EGENE. Alguien de aquí sí sabe que crema me puedo echar cuando me piquen así para que eso no se me hinche. ¿Qué, qué, qué? Que si le pese regalar un huevo al comedor. No, nada que ver. La pregunta que no me gusta preguntarle a Nancy, pero aprovechala que está aquí. ¿Cómo conoció a mi mamá? No la conoce bien a mi mamá. En una panadería. ¿No se va a poner a llorar? No, ella la conoció en una panadería. Ella trabaja en una panadería, ¿no? Sí, ella trabaja en una panadería. ¿Viste que no le gusta hablar, no le gusta hablar de... No, como se dice, no es que el tiempo lo cura todo, porque dice... Siempre nos enfocamos en que el tiempo lo cura todo, ¿no? Dios lo cura todo, como dice cualquier... Dice, siempre recordarlo como si en los momentos buenos, no recordar las cosas malas. Una más, una más, una más. ¿Qué es la pregunta, Víctor? ¿Usted es mono o es ardilla? ¿Usted qué concepto tiene de esa pregunta, de esa frase? ¿Eso por qué lo pregunta? Paso. Mi papá era acá, yo, yo, malandro viejo. Mentira, ¿no? Mi papá, pero papá, yo tenía ya su banda en Katia, que era muy bien, Caracas. Eso es pasado. Es pasado, es pasado. Y el Dios, ¿cuál de la bicha? ¿Y de la opaca? No, vale, tampoco se da nada semente, pero solamente trabaja con Pablo Escobar. Bueno, papá, mira, vamos a dejar la pregunta hasta aquí, coño. Ha sido un placer compartir con usted. Eso sí, capaz tiene algunas palabras que decir a la juventud. Bueno, joven, trabajar y estudiar, la mejor manera de prepararse para el futuro, independientemente de lo que va a acontecer. ¿Qué opinan ustedes de que yo no esté estudiando? Ah, bueno, está joven, tiene tiempo todavía. Pero si mañana, por ejemplo, me vuelvo millonario y... Bueno, como se dice, tendrías un título... Lo que estudiamos es para trabajar, ¿no? No, pero... Y trabajamos es para tener plata. Pero también podrías tener un título como algo personal o como un enriquecimiento tuyo. No voy a ir a malinterpretar, mi gente, no tengo nada en contra del estudio. Yo considero que el estudio es una parte muy fundamental en el crecimiento del ser humano. Como madurez, ¿sabes? Porque yo tengo experiencias que viví en la escuela, en el liceo, que me hicieron más maduro. Como que me prepararon de cierta manera para la vida, ¿sabes? Como dice Robert Kiyosaki. ¿Sabes quién es Robert Kiyosaki? ¿No sabes? Lectura de nueva generación, papá. Él es un inversionista. En inmuebles. Él ha escrito varios libros, por ejemplo, no sé si se ha escuchado de ese libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Ajá, ajá. Él fue el que escribió ese libro. Y yo lo leí. En ese libro habla de que, por ejemplo, la estructura de educación en este siglo, pues, no prepara a las personas para una vida económica libre. Eso es como que los prepara como para estar encerrados en un ciclo de trabajarle a alguien. Trabajarle a alguien. Trabajar para comer y para pagar arriendo. Trabajar para comer y para... Eso le llama carrera de la rata. Ah, sí, 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 sí. Bueno. Sí, básicamente, el estudio de este siglo, pues, prepara al ser humano para nada más eso. O sea, como que no lo prepara para ser libre financieramente. Eso trata el libro. Muy bueno. Se lo recomiendo, se lo recomiendo a toda la persona. Bueno, papá. Me agradezco por estar aquí. Concha, nos llevamos a mis tías para que saludaran, ¿verdad? ¡Ele! ¿Puede venir un momentico, tía? ¡Nelly! ¡Roni! Me voy a presentar a mis tías de aquí del tinajero. Me voy a presentar a mi tía Elena. Tía... Sí, siéntese. Y a mi tía Nelly. Nelly Rodríguez. Y mi primo, coño, hermano, ¿qué pasó? Este pana lo ven conocer aquí en Guanare. ¿Qué tal? Este es mi primo. Estamos aquí ubicados en el tinajero. No sé si quiere decir algunas palabras referentes al negocio, tía. Los invito. Somos fabricantes, somos diseñadores. Somos una empresa que hemos empezado de cero y gracias a Dios, pues, hemos mantenido por 27 años la trayectoria. Somos los mejores. Amén. Doble de White Record. Buenísimo. Buenas, tía. Muchísimas gracias, tía. Y con esto despedimos, muchachos. Suscríbanse y denle like al video, por favor. Cliquen en el anuncio para yo cómprame el Lambo. Mi gente, les informo que este video es patrocinado por My Driver, la nueva aplicación de servicio de taxi a nivel nacional en toda Venezuela. Y quiero hacerles saber que están en busca de conductores para que formen parte de esta familia si quieren trabajar con nosotros. Así que si tienes tu carro en muy buenas condiciones y quieres trabajar con nosotros, pues, no dudes en escribirnos al número que te estoy dejando aquí. Y si tienes moto también puedes escribirnos porque también ofrecemos servicio de mototaxi. Así que, bueno, nada. Los invito a descargar esta aplicación porque una vez que utilices las tres primeras carreras, la cuarta te sale absolutamente gratis. También no olviden seguir la página en Instagram. Les pido encarecidamente que me brinden ese apoyo en este nuevo proyecto.